Un abrazo caluroso para todas y todos. Desde el proceso Escuela Pablo Freire nos pensamos la universidad como un espacio respetuoso, crítico y diverso. En este sentido nos basamos en la pedagogía popular, considerando que todos tenemos algo por enseñar y algo por aprender, rompiendo con la idea de que el docente es una autoridad que está por encima de los estudiantes. Creemos que el trabajo entre estos dos debe darse de manera mancomunada y en igualdad de condiciones, respetando, claro está, las diferencias. De igual forma, consideramos que existen realidades y condiciones dentro y fuera de la universidad que favorecen a unos pocos, generando desigualdad e inequidad. Por lo tanto, a través de la pedagogía popular nos damos a la tarea de generar conciencia en las comunidades más desfavorecidas para su empoderamiento en la defensa de sus derechos, el mantenimiento de su identidad y el respeto por sus tradiciones. Por último, no olvidemos que en este inicio de vida universitaria venimos a estudiar y a luchar. Estudiar y a luchar, más a liberación nacional, y a formar, y a construir y destinar en un latín. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!